¿Qué va a ser un partido complicado? Mantenemos serenos, nos vino bien ese triunfo contra el Atlas porque lo necesitábamos, fue nuestra última oportunidad para seguir vivos y hoy que tenemos esa posibilidad de entrar al repechaje la queremos aprovechar. Nos jugamos todo, a final de cuentas como lo mencionas no dependemos completamente de nosotros pero sí es importante ganar, ganar a como dé lugar, no es lo mismo terminar un torneo con 17 o con 20 puntos, a final de cuentas los puntos cuentan mucho. Por eso sí tenemos amplias posibilidades, sí también, pero sabemos que podemos quedar fuera, no dependemos completamente de nosotros pero nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras manos que es ganar, ganar en casa que llevamos rato sin hacerlo. Eso es lo más importante para nosotros este día viernes. No, no creo que sea una desventaja, digo, porque a final de cuentas nosotros tenemos que salir a ganar, ¿no? Ganando el día viernes pues también para los partidos que todavía no se dan podría tener una presión extra, ¿no? Eso de que tengan que ganar sabiendo de nuestro resultado, digo, a final de cuentas tenemos que ir por todo el día viernes para meter esa presión extra a los equipos que están involucrados con nosotros. Digo, a final de cuentas estando en una liguilla cambia totalmente el panorama, ¿no? Digo, ahorita se habla si se califica, si no se califica, lo más importante para nosotros es pensar en ganar el día viernes, buscar el repechaje y obviamente calificando a la liguilla cambia toda la perspectiva, ¿no? Porque a final de cuentas estás peleando por un campeonato. Digo, ahorita no podemos pensar todavía en eso porque no tenemos nada asegurado, pero es importante saber que calificando es un nuevo torneo y por qué no pensar en cosas grandes, ¿no? Estando en la liguilla es completamente distinto, como lo menciono, aún no estamos ahí, tenemos posibilidades que es lo más importante en este momento y queremos aprovechar. Sí, va a ser un partido muy complicado, digo, nos jugamos prácticamente, pues este es el partido más difícil del torneo, así lo tenemos que ver, así lo estamos viendo y obviamente tenemos cosas que corregir, como en cada partido siempre hay cosas que mejorar, lo más importante yo creo de este partido primero es mantener el cero, ¿no? Manteniendo el cero siempre tendrás una posibilidad de anotar, de llevarte los tres puntos, ahorita no importa si jugamos bien, jugamos mal, lo importante en este partido es ganar. Eso para mí es lo más importante, creo que el equipo está concentrado en eso, que tenemos el partido más difícil del torneo en la última fecha y con posibilidades de entrar al repechaje. ¡Suscríbete al canal!